Los antepasados Los antepasados Este tiempo era también el tiempo de la huasca Pues la persona que no hace caso al padre recibe huasca Era el tiempo de la huasca Toda la doctrina viene de ellos La iglesia, el rosario, la fiesta Los padres se han ido Pues los fariseos de Roma no querían que se queden con nosotros Pero dice la gente que andan nomás por aquí Que sigue con nosotros Solo nosotros no los vemos Pero ellos están y andan por su trecho La iglesia por los pasillos se lo escucha de noche Andan con nosotros en la salida de los santos Están sentados en medio del patio Y meta leer, meta calcular Pura economía era Dicen los antiguos que cuando se fueron ellos Les dijeron No se preocupen Nosotros volveremos Pues no los dejamos solos Pero nuestra alma está aquí ¿Cómo será? ¿Cómo será?